Música Quería mostraros los diferentes usos que puede tener el XML. Hoy en día el XML se utiliza para muchísimas cosas. En el ejemplo este que vimos del XML Copy Editor, vimos un tipo de uso del XML que es para codificar un documento, una obra de teatro, una obra literaria, un documento para la web. Pero no es el único uso. Por ejemplo, el XML se utiliza mucho hoy en día como formato de transferencia o intercambio de datos entre bases de datos o entre aplicaciones informáticas. Hay muchas aplicaciones informáticas que permiten exportar sus datos en XML y otras que permiten importarlos. Se utilizan para datos en el sentido de datos de gestión, datos de empresa, datos contables. Para eso se utiliza el XML también. No es el mismo uso que cuando hacemos páginas web con documentos literarios o lo que es una página web típica de texto, que es otro uso. Bueno, por ejemplo, también hay un sistema de currículum que tiene la... creo que es el Ministerio de Educación, que es este. Este documento formateado, que es el currículum, como lo exporta o lo saca el sistema, en realidad la información que tiene dentro se puede exportar como XML y es esta. Es otro fichero XML. Ves que tiene campos. Este XML que exportan las aplicaciones está pensado para programas informáticos. No está pensado para que un humano se ponga a leerlo o a trastear con ello. Es bastante difícil de manejar. Se puede entender, pero no es amigable. O sea, hay usos del XML que están pensados como el HTML para que una persona se ponga y escriba, modifique, genere un documento. Y otros usos del XML en el cual un programa informático genera XML que otro programa informático lo puede importar, pero que si lo queremos leer a mano se puede leer, pero es muy feo. Es muy feo porque tiene muchísimos datos, no está formateado de una forma que sea visualmente fácil de leer. La información está ahí, pero no está pensada para que sea fácil de usar. Más ejemplos de usos del XML. Por ejemplo, todos los documentos estos de los editores de Ofimática, por ejemplo, el Word de Microsoft, el Excel, el PowerPoint, las últimas versiones, estas que se llaman DOCX o PPTX, las que tienen la extensión con X, son XML. Son XML, lo que pasa es que no lo sabemos. Este documento que está aquí no me muestra la extensión DOCX porque el navegador este no está, el explorador no está configurado. Lo voy a cambiar en un minuto. Bien, ahora sí vemos la extensión. ¿Ves que es un documento DOCX? Bueno, aquí, en estos documentos que son DOCX, PPTX, PowerPoint, XSLX, que son las últimas versiones de los programas de Ofimática del Microsoft Office, en realidad lo que están usando son dos trucos. Esos ficheros son un fichero zip comprimido, aunque no lo diga. Quiere decir que si yo coge este documento DOCX y le agrego la extensión o le cambio la extensión y le pongo .zip, lo puedo abrir con un compresor de ficheros. Y lo que descubro es que dentro de ese fichero, que yo pensaba que era solo un documento, hay carpetas, que son estas, y hay ficheros XML. En la carpeta que dice Word hay una serie de documentos que dicen document, notes, font table, tal. Esa es la información del documento, de los estilos del documento, tema que utiliza. Propiedades del documento. No es fácil entrarle a esos ficheros y modificarlos, pero son ficheros XML, quiere decir que si los abrimos los podríamos leer. Tendríamos que saber que fichero es el que tenemos que modificar o tocar, pero están ahí. O sea, estos formatos se les llaman formatos abiertos, porque antiguamente los programas de ofimática, en particular el Microsoft Office, usaban formatos propios, cerrados, que no era fácil de entrarles. Es decir, los informáticos no sabíamos en general cómo se trataban esos ficheros. Había mucha información que era confidencial de Microsoft. Ahora, si bien tampoco lo explican muy claro, pero uno entra aquí y puede ver lo que tiene. Ves que hay uno de los ficheros que se llama document.xml. Voy a tratar de abrirlo. Aquí lo tengo. Y este debe ser la parte central del documento. En XML. Este documento era de un congreso, de unas jornadas que se hicieron de Historia del Arte y vemos que el texto habla de eso, en inglés. Historia del Arte y Herencia Cultural, Diferencias, tal, tal. Ese es el... creo que era el programa de unas jornadas. Bien. Así que, el truco con estos documentos es renombrarlos.zip, abrirlos y veremos que hay ficheros XML. Tengo uno de PowerPoint, que ya lo había renombrado previamente. Estos son unos slides que yo utilizaba en un curso de seguridad. Y si entramos donde dice PPPT, vemos que dice propiedad, tablas, presentación. El de presentación debe ser la parte central del documento. Y seguramente ahí está la información que yo pongo de los slides. No, no lo sé bien esto. Bien. Así que, podéis ver que hay una cantidad de... Aquí donde dice slides, fijaros esto. Tiene slide1, slide2, slide3... Ya por cada slide, por cada transparencia del PowerPoint, me crea un fichero slide.xml. Que seguramente también lo podamos leer. ¿Veis que aquí dice configuración del entorno de trabajo, definen un entorno de escritorio personalizado? Ese es el texto que aparece en el slide número 3, por ejemplo. Voy a ir cerrando algunos ficheros que tengo muchos abiertos. Bien. Bueno, así que estamos viendo diferentes usos de los documentos XML. Vimos que los documentos estos nuevos de los OpenOffice o de Microsoft Office son XML ocultos dentro... Bueno, ocultos. No están ocultos, pero están dentro de un fichero ZIP. El formato de pub. El formato de pub de los libros... Es uno de los formatos populares de libros electrónicos. También es XML. Pero es al igual que los otros. Es XML metido dentro de un ZIP. Más que XML es HTML metido dentro de un ZIP. O XHTML. Voy a hacer el mismo truco, lo abro y esto es lo que aparece dentro de... Es una novela... Tiene dos carpetas, una con información meta y la OVPS. Y vemos que hay capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Es XHTML. Es HTML pero en formato XML. Si yo quisiera ver el capítulo 1, lo abro con el editor este. Y este es el capítulo 1. Es que dice Berlín, invierno del 96. I am hangover and steer myself. Y bla, bla, bla. Ahí sigue. Es el texto de la novela. Sabiendo esto lo podríamos modificar. Es decir, ahora que yo sé que... El EPUB es un fichero comprimido que adentro tiene XHTML. Yo podría extraer estos capítulos a una carpeta abierta. Modificarlos, cambiar el texto, cambiarle cosas, volverlo a meter ahí adentro. Y el libro electrónico en el e-book reader saldría modificado. De hecho, hasta las imágenes. ¿Veis que hay una carpeta que dice Images? Esta es la tapa del libro. Así que un libro en EPUB que es un fichero zip con algunas carpetas. Y un conjunto de ficheros XHTML o HTML solo. Y las imágenes, las que tenga. El logotipo, hay un mapa. Más cosas. Hemos visto entonces que hay una cantidad de formatos que tienen XML. Y hay uno en particular que se llama Scalable Vector Graphics. S-U-B-G. Las Scalable Vector Graphics es un formato para hacer dibujos escalables. Vectoriales. O sea, no son dibujos de mapa de bits. No son dibujos como una fotografía de la cámara de fotos que guardamos cada punto de la imagen. Sino que lo que se guarda es la geometría del dibujo. Por eso es escalable. Como se guarda la geometría del dibujo, el dibujo se puede reproducir a cualquier tamaño sin pérdida de calidad. Bien. El dibujo sería este. Pero el fichero SVG. O sea, ese es el dibujo convertido a mapa de bits. En formato PNG. Pero el fichero original en Scalable Vector Graphics es este otro. Que lo puedo abrir con un editor de XML. Lo voy a abrir con el XML Copy Editor. Y lo que hay dentro es esto. Este es el dibujo codificado en XML. Fijaos que son instrucciones. Es información geométrica. Y dice tipo de tinta, color de borde. Y tiene los colores codificados de la misma manera que los vimos en HTML. En hexadecimal con almohadilla y números. Almohadilla 6666. Eso es el color del borde. Color de la página. FFFF. Blanco. Eso es blanco. Y veis que tiene algunas posiciones geométricas en pantalla, píxeles y tal. Esto básicamente lo que dice es dibujar un círculo negro, poner un círculo rojo. Y es la información geométrica. Con lo cual la imagen se puede escalar a cualquier tamaño sin pérdida de calidad. No aparece pixelada nunca. Así que vemos que hasta un formato de gráficos hoy en día puede ser XML. De los que conozco de gráficos, sí. Que es el formato escalable. Luego los otros formatos como PNG, JPEG y tal. Que son mapa de bits. Es decir, es la imagen convertida a puntos de colores. Esos no son escalables y no son XML. Esos formatos simplemente son un mapa de bits. Comprimido, no comprimido. Hay muchos formatos de gráficos. Este es el único que yo sepa que es XML. Bien, así que vimos una cantidad de formatos de ficheros que dentro tienen XML.